El día de hoy les voy a compartir información de muchísimo valor y que estoy segurísima que va a ser de mucho interés para muchas personas e inclusive para cada uno de ustedes principalmente. Solamente habría que preguntarnos si en nuestra familia, conocidos, amigos, en nuestra localidad, nuestros vecinos, hay personas que sufren de la presión arterial, oxigenación en el cerebro, estrés. Hay personas que tienen estrés, tensión muscular, que hacen mucho ejercicio y que o a lo mejor tienen mucho estrés y tienen esa tensión muscular que no los deja estar o que tienen a lo mejor luego niños, adolescentes e inclusive adultos que tienen déficit de atención o de retención, depresión, ansiedad, falta de sueño, etc. Les podría decir muchísimos factores por los cuales muchas personas no tienen una calidad de vida razonable o adecuada. Entonces, si escuchan a mi perrita, no le hagan caso. Yo estoy feliz compartiéndoles esta información porque sé que es de muchísimo valor para ustedes. Y también sé que cada uno de nosotros tenemos a alguien muy cercano que sufre de alguna de estas situaciones. ¿Qué crees? Hay un producto maravilloso que en lo personal estoy consumiendo. ¿Por qué? Porque muchos hemos sufrido ciertas situaciones y a mí en lo personal estoy pasando por una situación de recuperación que voy maravillosamente bien, gracias a muchísimos factores, pero también a la calidad y efectividad de nuestros productos de Chelona Day. Y en este momento les voy a compartir dos productos que en lo personal me están ayudando muchísimo, que es el té a Somaggi, ¿sí? Algunos de ustedes ya lo conocen, otros no. Y por supuesto, las gotitas de sin estrés, ¿sí? Estas gotitas y el té me han ayudado muchísimo porque como les compartía, tuve una situación después del COVID muy severa, crónica, les podría compartir, de un tema de salud que me paralizó en muchísimos aspectos, pero que jamás me ha dejado vencer, que siempre he estado con la mejor disposición. De hecho, cuando me ven ausente en estos videos que me encanta compartir con ustedes, es porque hay situaciones que luego no me permiten estar con ustedes, pero cuando regreso, regreso con esa emoción, esas ganas de poderles compartir, porque en lo personal lo estoy viviendo y es algo que les quiero compartir desde el corazón. Bueno, pues tengo las gotitas de sin estrés que nos van a ayudar principalmente a todo lo que les acabo de mencionar. Van a consumir de 15 a 20 gotitas que viene siendo medio gotero aproximadamente. Lo puedes usar sublengual que viene siendo pues debajo de la lengua como lo dice, o lo puedes diluir en agua, como en poquita agua y lo consumas. De hecho, también lo puedes poner en té, en agua, obviamente en lo que gustes, jugo también, a excepción de refresco, ¿sale? Y si tomas, obviamente en la mañana el sin estrés, y antes de ir a la cama tomas el té de Sumaygi, no, 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 a Sumaygi, perdón, de verdad vas a poder dormir como angelito, vas a poder disfrutar adecuadamente tu noche, pero principalmente vas a poder reconciliarte con tu sueño, con tu almohada, con tu cama, y al día siguiente vas a despertar con esa energía hermosa, preciosa que te caracteriza y que muchas veces extrañamos, ¿no? O que muchas veces se nos va por esos temas que les acabo de mencionar. Así es que no le hagan caso a mi perrita, yo estoy con la mejor actitud en poderles compartir. Y sé que esta información es de muchísimo valor. Si estás pasando por esta situación, pues ya sabes qué consumir, o compártelo con la persona que tú creas que le hace falta, porque siempre va a haber alguien muy cercano a nosotros que sí lo recuerda. Un beso y que pasen felices fiestas.